¿Sí o es como...? No, no, ella es una activista de esta... Activista. Una youtuber de esta... Sí, buscando pauta, buscando pauta. Ajá, 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 sí, definitivo, buscando pauta, buscando pauta. Seguro. O viendo a este pana de las películas, las películas de antes. Oye, hablando de películas de antes, vi esto, esto es súper curioso para mí. Yo no sabía esto. ¿Esto será verdad, brother? Lo menos resuelto para que la gente oiga eso que estamos escuchando ahora. No, no, pero... Pues pensé ponerle unos headphones ahí al lado al... Al live, pero... Ustedes no escuchan esto. Ustedes no escuchan esto. No. Oye, mira, Jox. ¡Legalize! ¡Ay! ¡Bienvenido una vez más a este de tu podcast número uno, medicados hablando, Shep! Uy! ¡Bienvenido! ¡Api, escuchaste esos fuegos artificiales como suenan! ¡Sálgate! ¡Uh! ¡Tanquilo, producción! Que eso suena, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tú verás, ya tú verás! ¡Nada, nada! Aquí estamos otra vez. Primero que nada, antes de yo presentar a toda la gente que está aquí con nosotros hoy en el estudio... Tenemos la perrera llena. ¡La gente de la perrera! ¡Saludos a la gente de la perrera! ¡Várgate! 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 ¡Están esa gente encendida ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero antes de eso, vamos a darle un saludito a la gente de El Sandwichón. ¡El Sandwichón! ¡El Sandwichón! ¡El Sandwichón, papi! Ya tú sabes, cuando quieras comerte un sandwichito estilo boricua, ya... Ahí es que tienes que ir. No vaya... No vaya a los otros que... Esos son réplicas. Esos son imitación. Nah, 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 man. Flow Witch. ¡Ja, ja, ja! ¡Pantástico! Ahí es que son. Sandwiches flor boricua en El Sandwichón, aquí en Clermont. Aquí está el número. Mera, en pantalla. Están viendo ahora mismo el número en pantalla. Y ya tú sabes, allí donde está el muralcito hecho. Cuando tú ves las letras... Cuando tú ves las letras de Ponce... Sí. No es Ponce, es Clermont. En Clermont. Es en El Sandwichón. ¡El único tierra lejos! Un saludo a la gente, que sin esa gente esto no sería posible. Un saludo a la gente de... ¡Increation! ¡Ay, papi, cómo suenan esos... Un aplauso. Ese estreno que suena ahí. Eso... Alucina el talento. Tenemos, tenemos... Vamos a presentar a la gente que está en producción. Tenemos. Producción tenemos hoy a Cali. ¡Ay! Cali, Cali. Están en entrenamiento. Están en entrenamiento. Hubieron bajas. Hubieron bajas en el programa. Estamos trabajando. Hubieron bajas en el programa y... Estamos cobrando bien también. Estamos entrenando a Cali, Cali. Dice que la tiene. Vamos a ver. ¡Buste! 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 ¡Salud! Ay, pirata. ¿Y qué, pirata? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste en 420? ¡Ay, mijo! Lo pasé con las risas que yo tenía en mi puta vida, man. ¡Pirata! ¡Pirata! ¡We fucked up! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Pirata estaba aquí, pero no estaba! ¡Tú sabes! ¡Yo estaba! Ustedes me entienden. Ustedes que se me digan, ustedes me entienden. ¡No! ¡Tú estabas! ¡Estábamos ahí riendo! ¡Yo me estaba riendo! ¡Y me riendo! ¡Coffing! 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 Sí, tuvimos que cortar gente porque no podíamos... no podíamos hablar. Este... La jodienda es... Lo agarró por la... Por el cuello ahí... Por la calle... Esta jodienda nos... Esta jodienda nos mató. ¿Y el cabrón? No. Es abusador. ¡Cochino! No, pero estaba bueno. Estaba bueno. Me pague, pegue. Hacho, muy fuerte. Ya no te he acostumbrado. A mí me gusta... Nos fuimos temprano. Quedamos a mitad. ¡M! ¡M! A mí me gusta... A mí me gusta la... la florecita. ¡M! Se los trago completitos. El Fox 20 ese. Fíjate, fue el menos que se patio. Pero... Estaba... Un functional... Qué fue fuera del servicio. Pero también estaba, pero no estaba. Sí. Ya es. Veamos a arrancarles, eso que... ¡Oye! El clima nos maltrató. Y hace calor. ¡Uy! Pues nada, vamos a empezar con estas jodiendas... Este... De presentar, presentar con Karen. Es pirata, ¿verdad? Sí. Los demás, pues brillaron por su ausencia... No están... No pudieron estar. Estábamos tratando de contactar a Carlitos... pero Carlito está ocupado en Miami sí y Edward el diferente está con jet ski ¿verdad? ese viene de camino por ahí por ahí viene Edward de camino ya está viniendo jet ski jet ski para acá rapidito para acá pero nada esta semana arrancó buena porque arrancó con el modelo el modelo más cotizado de Puerto Rico ahora mismo no sé si tú sabes quién es este qué pana que está aquí quién, quién, quién es este es el Pablo Escobar el tipo más el tipo más sexy ahora mismo en las redes sociales el más cotizado papi porque las mujeres se han vuelto locas bro de las mujeres y ahora Molucos es el más lindo el más papi sí, sí ha hecho pero cometió este error de hacer este movimiento con la cara esta pose de y lo cogieron y lo ha hecho lo reventaron lo han hecho lo han hecho lo han hecho y mira este esta va a mandarse la jefe cuando quiere faltar trabajo estoy cansado jefe a mí por qué o se parece que está cagando o lo que quieran viste pues se parece que está cagando pero se fueron a fuego las fofogatas cuando me preguntan si estoy ready para el segundo yo no hay break no hay break no hay segundo que valga aquí cuando te preguntan esto es para los tatuadores cuando te preguntan cuánto cuesta una manga como si tú supieras y uno pone la cara de nuevo yo le digo despente estaban más graciosos en mi mente y este después yo después de jangueo a las 4 y 45 en las justas borracho mirando el menú de Burger King wow tú sabes que se parece lo que está haciendo se parece que está cagando pues que viste ese video pirata no no lo llegué a ver no has visto esto no no lo tenemos tampoco para enseñarlo aquí porque bueno cantar copyright después no podemos monetizar papi hay 10.000 personas en el chat en el live 10.000 personas papito está encendido está encendido saludos saludos a Robert a Jock 217 ay pana papi el hombre de las luces este y ya había mil meses más todos con la misma foto viste el psicólogo molusco montana no existe molusco montana ay mi hijo tú sabes cuántas cosas bueno que charrito está medio vergüencita ajena esto porque está medio está medio charrito el 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 outfit no sé tantas cosas brutales que pudo ponerse y se puso una chaqueta flow flow este tony montana se parece un mezclado de tony montana con con el cabrón de night rider tan 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 con davy hasselford hasselford davy hasselford te fuiste acho corta corta esa risa dónde la de nuevo no la puedes dejar pegada porque dura media hora y aquí si viste el video y se te subió un buchecito es normal esto la gente la gente se va la gente se va enfogada diciendo como cuando ella tenga que lamberle la barriguita le tiraban fuerte ahí la vergüencita ajena un poco pero qué bueno qué bueno que ya sacó la relación a la luz y y pues salió de esa mierda ya la gente no tiene que estar preguntándole más nada qué es la que hay toni montana toni montañita toni montañita ya lo podemos estar tres horas poniendo memes de molusco te vamos a dejar molusco quieto vamos a hablar de otra cosa mira esto me encontré este video cambiando el tema bruscamente ya saliendo de un galán de novelas y de películas hablar de este tipo de no sé cuán nuevo o viejo sea esto pero opino que esto está bien súper demás todo algo que nadie le debe estar haciendo a nadie viste si tú le vas a hacer este tipo de protestas a una persona en la cara es porque es un político esa gente pero este tipo yo creo que en verdad no sé cuál es el rollo bien con este tipo pero vamos a verlo esto no me gustó están los subtítulos para que lo lean viste Alan Baldwin wow ese es un artista bien sabe que sabe el rollo con Alec Baldwin él mató una persona sin querer poner un accidente sin querer aparentemente alegadamente no sabemos no estábamos allí pues todo el tiempo pero ella quiere que él grite que él diga como que tiene está dando apoyo a palestina nadie puede obligar a nadie a decir eso yo ni entiendo ese lío pues yo no yo como no lo entiendo pues no hablo mucho de eso y si la gente sabe quién es Alan Bowen Alan Bowen es una artista que él played en Peter Juice y que es otra película es un montón de películas ese tipo hace películas The Phantom no no The Phantom The Shadow eso fue una película clásica no sé cuál es esa pero la busco la busco y la pongo aquí para que ustedes sepan cuál si no está aquí que no la encontré no la encontramos pero qué era esto deja ver ah esto era lo que hablando sobre esto la influencer conocida como Crackhead Crackhead que dice ahí no puedo leerlo desde aquí Crackhead Barney 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 como Barney Barney como Barney sí ok a ver si lo puedo poner más grande primero la guía más grande bestia pues la influencer conocida como Crackhead Barney ha comenzado preguntando al artista por qué mataste a esa mujer en relación a la muerte accidental de la directora de fotografía Halina Hutchins tremendo nombre en el 2021 eso pasó en el 2021 pero esta noticia es de los otros días de una página que yo sigo ahí que da noticias gufiaditas no recuerdo ahora mismo cómo se llama lo dejo aquí para que no se encojones no se encojones no se encojones no se encojones pero nada esa tipa ahí gritándole a el balloon yo creo que esa no es la forma correcta estás en un restaurante cabrón lo que estás llamando la atención para bella familia o algo así o es como no no ella es una activista de esta una youtuber de esta de ahora si buscando pautas buscando pautas ajá ajá sí definitivo buscando pautas buscando pautas odiando a este pana de las películas las películas de antes oye hablando de películas de antes vi esto esto es súper curioso para mí yo no sabía esto esto será verdad brother sí es verdad esto es verdad este tipo es este tipo vete pa' el carajo mano estaba estaba como los los veinte los veinte años que no eso es un nene es un nene ahí sí pero en ese el de la que está el que está a este lado es el el cuando hizo la película era un niño por eso que él era un nene cuando entonces hizo la película ajá ajá y ya es un hombre viejo adulto esto es morboso o solo yo quiero estoy viendo flow morboso yo creo que puede ser para la pauta para que vas a pauta también porque no 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 me refiero a que pues el nene no tiene pierna como que lo metieron en este disfraz ahí entonces lo ponían a caminar así y como entonces iba a caminar así pues me imagino que él tiene que tener mangado ese movimiento de poder caminar con los tuquitos él está como en un skateboard papi pero mira mira el skateboard que tenía antes y mira el skateboard que tiene ahora papi esto es electrónico que se va por ahí volando si se cae se pela hasta la madre pero que loco yo no sabía ese dato de E.T. yo no sabía eso tú sabías que E.T. tú sabías que E.T. era un nene sin pierna papi Dorian siempre fiel ahí no falla saludos a YOLO 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 Inc papi los tatuajes en Orlando bestia este pues mira cabrón yo no sabía yo no sabía esto lo encontré súper extraño wow este y han visto el lío de lo que hay con TikTok sabes algo del lío de TikTok que quieren banir al TikTok de porque lo quieren sacar porque TikTok es de China y entonces mucha gente con una teoría de que TikTok va a ser el ataque cuando TikTok a Chantiel ve a Nico Canadá en el podcast de Boy y a Nico Canadá está gufiado Charabá Nico Canadá él está gufiado pero a veces la pierdo la pierdo con él a veces se va mezcla los extraterrestres con las cosas de las cosas de Jesucristo y eso y se pero está gufiado siempre es entretenido en verdad es entretenido con cojones escucharlo hablar Nico Canadá se fue en una teoría de que de que posiblemente TikTok puede hacer un ataque que te tumben todas las cuentas bancarias a toda la gente que tiene TikTok le estaba diciendo como que tenían que que deberían si tú tienes TikTok quitarlo para el carajo de tu celular que China que China estaba haciendo eso pero era por me fui me fui un viaje pero era era por en China la gente como si fuera para espiar como si ya no nos espiaran ya en los celulares como quieras aparentemente pues TikTok se va papi a uno de los tiktokeros que se le va a caer las vueltas a este pana papi porque son los mismos oye ese se parece a Edward Ricky Darby no jodas no jodas ese es Edward se parece a Edward yo lo vi por ahí en el live no jodas no mano Ricky Darby se le cae la vuelta porque este pana no tiene este pana no tiene otro pero él es tazista ah bueno si pues sigue su vuelta de tazista claro claro pero no va a tener muchos clientes pero donde él es famoso bien cabrón es como que en TikTok todo eso que él hace bailando que que coja todos esos videos y los ponga en estos yo la pierdo cuando hay un video él está tirando puños tirando puños así no el mismo como que brinca así y empieza a hacer así con el huevo no pero en esa de esto el transcurso ha sido también cuando él está haciendo eso cuando tiró el puño brincó la cámara para el otro si no te diste cuenta no porque es un camarógrafo papi el camarógrafo se llama yo lo escuché en un podcast este el camarógrafo se llama me olvidó se te olvidó me voy a acordar me voy a acordar y lo voy a poner aquí aquí está pero ahora mismo se me olvidó este es como la evolución o la la fórmula la fórmula fórmula se llama el fórmula se llama el camarógrafo de Ricky Dalby pero hermano se le va a caer la vuelta a él y a mucha gente va entonces todos ustedes que tienen este tiktok ya mismo se les va a caer la vuelta de tiktok creo que china prefiere antes de dárselo un el dueño dice antes de dárselo un americano mejor lo mejor lo tumba mira tiene que estar multibillonario porque para ahí voy a hacer una pregunta papi voy a hacer todas las preguntas que tú quieras este programa es tuyo si tú yo lo hago para ti si van quitar a tiktok los videos que ustedes tienen guándalos y ponen en instagram es que esos videos tú los tienes en tu en tu celular exactamente y post en instagram todo lo que tú has hecho pero yo entiendo que lo que tú subes a tiktok se sube a todos lados se sube a instagram y se sube si tú pones los videos así no entiendo cuál es la cosa tanto con tiktok porque tiktok instagram ya es lo mismo que tiktok lo que pasa es que en tiktok cogen más views porque para mí esos views no son esos views no son reales es que yo nunca me he vendido en tiktok yo no sé lo que es yo tengo un tiktok del podcast pero no subo muchas cosas porque no se pueden poner cosas fumando pero tú lo entiendes tú entiendes lo que es sí sé manejarlo sé hacer cosas en él pero no no me gusta no me gusta es como insta aunque insta no es diferente ya uno lo entiende más fácil de manejar esto como que es la misma mierda lo único que tiktok son como que muchos muchos reels es como que casi todos reels y cosas o sea ahora yo tengo tiktok videos un pirata un experto en tiktok cuántos millones tú tienes ya yo tenía yo tenía en el en my my first account ah no me digas que está como las gatas estas que dicen este me tumbaron una cuenta con dos puntos millones tenía tenía de verdad y ahora tienen mil gente pero tenían dos puntos cinco millones no pues yo lo tenía porque pasó fue que cambié el celular y se me viró el password y no lo podía recoger el account ese porque yo tenía un montón de reviews so lo tengo todos esos videos que raro pues tengo otro account ahí pues lo estoy usando para shop tattoo para shop my tattoo work y emote emote no coña coña pero nada se odian a los tiktokeros vamos vamos a hablar un poquito de deporte viste tengo aquí unas cositas aquí de los deportes vamos vamos a hablar de deporte eh eh oh oh producción que tiempo tengo ahí producción que tiempo tengo ahí pues nada vamos con los deportes aquí con sinceros jamires ustedes saben quién los deportes con ramiro martínez no te acuerdas de eso pirata es que tú no i don't watch sports puerto rico ramiro martínez de los deportes papi bestia era un cubano si no me equivoco un cubano y tenía los deportes bien mangas tenía un programa de deportes todos los domingos yo lo veía así fiel a la vega viste fiel nunca nunca fallé que bueno ramiro martínez hablando un poquito aquí de deportes mira brother la pelea de mike tyson versus jake paul ya no es una exhibición ya es oficial hoy eso salió hoy de verdad todavía estamos grabando lunes ojalá mike tyson le meten las caras la pelea la pelea ahora es una pelea oficial de ocho asaltos este por la por la comisión que es alguna comisión de voceo de esa no sé cuál ustedes saben ustedes saben más que yo aquí la gente que están hechas saben por qué por qué por qué por qué comisión de voceo van a pelear esa gente yo no sé pero es en el AT&T Stadium en Arlington Texas el sábado 20 de julio pero la están tirando por netflix y entonces pero para mí lo más cabrón de eso es que vamos a tener doble participación boricua vamos a tener el canito de dorado jake paul y también vamos a tener la pelea de amanda serrano versus kate taylor y y si como si se lo estaba diciendo tenemos tenemos el colonizer jake paul en puerto de rica ya nosotros lo adoptamos él es de nosotros ya a mí que nadie me venga a decir que jake paul el que me diga a mí que jake paul y logan paul no son boricua tenemos una discusión larga él no es boricua nada son boricua papi ya son ya son de puerto rico él tiene sangre taína no hay cosa que le pare el huevo él tiene sangre taína cabrón no hay cosa que le pare el huevo a un puertorriqueño más que un extranjero que se sienta boricua a lo mejor no tenga sangre taína pero tiene billetes yo se las doy veate los billetes veate los billetes no es los billetes en este caso no es los billetes es que él él se pone la bandera en el pantalón cuando lo anuncian no dicen desde pues tiene respeto donde es que son ellos de Wisconsin yo no sé de un sitio por allá de un sitio por allá en los Estados Unidos ellos dicen lo presentan from Dorado Puerto Rico ok y dicen el gallo ya él adoptó ese personaje el gallo el gallo y el gallo de produce estaba haciendo geolucen y mierda tratando de llamarle la atención que raro pero no él mismo el día de la pelea de J Paul en PR él mismo como que corrigió estaban diciendo gallo gallo y él mismo corrigió como que dijeran el gallo el gallo ok y la gente se la chanteó papi bien cabrón so shout out a J Paul papi que va a pelear ya mismo con Mike Tyson hagan sus apuestas hagan sus apuestas a quienes ustedes van ahí en el chat escriban por ahí los que están ahí en el chat si hay alguien todavía ya los aburrimos suficiente no me importa pero cabrón aburrido yo no sé qué le pasa a este pana aburrido no está porque está jugando en la NBA ahora mismo ayer lo vi que estaba jugando estaban ahí en los playoffs este pana Harden Jane Harden mira este video de Jane Harden hermano estuvo súper mega loco papi chequeate Jane Harden está medio loco está pasando algo este pana en verdad estaba medio extraño pum guígalo aquí se metió mismo con la buena como lo mira este como que what va corriendo la bola mira mira y como que el otro la cogió sale cogiendo y cógete el donqueo ahí sube lo sube lo y baja el volumen oye qué le pasa ese pero viste eso ahí al final mira le sale a cardíale le pasa la bola al de él y le sale a cardíale lo también es el mismo a su propio man el jugador del mismo oye ese hombre está en droga no me joda yo creo que loquito en verdad el cantazo de la bola está recibiendo la cabeza lo pone todo el mundo tostado no me joda te dio un par de cantazos ahí con la bola pero yo estaba viendo yo estaba viendo ayer el juego pero no lo termine eso no sé el resultado en verdad yo no estoy siguiendo la NBA lo que sí estoy siguiendo es el BCN papi la liga más dura al Caribe papi el BCN de Puerto Rico hoy mismo está jugando Mayagüez con los vaqueros lo que estamos viendo ahorita y el actor de Mayagüez imagino que él va a Mayagüez yo soy de Arecibo y de Bayamón voy a Arecibo Bayamón pero también voy a Santurce porque ahí está Walter Hodge que es pana Walter Hodge fue capitán un montón de años nos dio un par de campeonatos donde Walter vaya a jugar pues yo apoyo ese equipo también pero mi equipo primordial es los capitanes de Arecibo estamos inventando una vuelta a ver si le llegamos si le llegamos al juego con con ok vamos a ver a ver si se da eso con reglas nada esto no tiene nada que ver con deporte pero yo soy freak de los tenis me gustan mucho los tenis tengo fiebre de tener muchos tenis y mira estos tenis mano que lindos están pero eso sería los perfectos tenis para mí de mi tenis perfecto esto es feca porque esto es de que dice aquí Jordan Sneakers dice Jordan 4 Concert Jamaican WXXD esto no esto es mentira pero mano están cabrones en un tenis tiene la matita en otro tiene el flag el Jordan ahí verdecito son como en este material este material a mí no me gusta mucho el suede este esto no es suede esto es otra cosa no me acuerdo ahora mismo como se llama este material es AI es como que tú le pasas la mano y cambia de colorcito así como así no se ve cabrón pero se ensucia con cojones es fácil ensuciarse y yo a estos tenis les daría una pela terrible una gotita de agua tienen cara que el concepto de tenis que usaron es como el el 4SB que es como gordito aquí en esta área de aquí de los mil cabrones si lo compro si lo compro si vamos a conseguir a alguien que sepa bien cabrón de tenis mano si tú si tú que me estás viendo ahora mismo tú que me estás viendo ahora mismo sabes bien cabrón de tenis pero bien cabrón no es que sepa como yo si sabes lo mismo que yo pues en verdad eres un trillis hay que sepa de tenis de verdad que sea un reseller o que tenga tiendas de tenis mira va yo tengo unos coajones Bambi yo no sé si tú vas a ver esto pero Bambi de allá de Arecibo tiene una tienda de tenis en Tampa charao aquí les voy a dejar aquí les voy a dejar la dirección y toda la cosa mira están viéndola aquí en pantalla ustedes no la están viendo pero usted que lo está viendo el día que esto vaya a salir el miércoles si todo se maneja como debe ser pues ese día pues va a haber va a haber la promo de Bambi aquí Bambi saludo guay voy montando hay una tiendita bien chévere hermano estoy por ir pero es que está en Tampa y yo soy más malo para guiar lejos estoy acá en otro lado pero nada ya vamos a acabar aquí acabamos con los deportes no tenemos más nada en los deportes tengo unas cositas curiosas aquí un dato que les voy a dar aquí para que estén pendientes chequeame las cámaras que esté todo funcionando por favor producción papi tenemos una producción hoy a el Gran Cali escucha como suenan esos boom boom hay más fuegos artificiales fíjate boom tranquilo tranquilo ya sonaron ya sonaron no te preocupes ya sonaron están sonando están sonando están sonando sí no te apures sí claro vamos a tener que meter un montón de fuegos artificiales aquí pero nada chequeate esto son cositas que uno debe saber porque bueno alimentación oh shit cheetos oh yo lucky charms todos estos que estamos viendo aquí en pantalla ahora mismo que ustedes los están viendo aquí van a estar baneados el lucky charm porque tiene yellow six y está linkeado para el adrenal tumors in rats oh en rata le ha dado tumores en no sé que quiere decir adrenal que quiere decir adrenal training like como training or something adrenal veate pues la oreo tienen blue número uno y tienen un concern de que puede causar tumores en el hígado y daños en los nervios en las células tú sabes cuántas oreos yo me como lo que están diciendo es sigue comiendo oreos y va a tener esas condiciones la gente le mete los cheetos mira yo le meto a los cheetos pero son los flaming hot cheetos yo no le meto a eso puedo seguir comiendo cheetos yo estaba bien preocupado me gustan los cheetos man los cheetos para mí es como el monchi perfecto tú estás bien arrebatadito y una bolsita de cheetos de cualquiera pero esos no me gustan los flaming hot que bueno esos tienen yellow cinco yellow seis que dice aquí que puede causar una mutación en el dna y en tu glóbulo blancos la sangre si ustedes quieren comer esos cheetos váyase a comer son un palo la gente eso se vende eso yo lo veo en los carritos andando por Walmart yo ando así mirando los carritos la gente juzgando a ver que compran en verdad miro miro a veces miro que carajo la gente come pero viste juzgando acá yo solo viste yo no no los voy a juzgar no se preocupen lo que se dé la gana porque al final del día como dice aquí tabecana cada cual se cae en su madre cada cual eso se el Gatorade tiene food dice el Gatorade tiene todos los colores todos los yellow cinco seis ocho doce el blue catorce el blue baby no more Gatorades los Gatorades están linkeados al cáncer y en la hiperactividad se pone hiperactivo 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 yo había leído una vez que los Gatorades por color eran para diferentes cosas como lo ingeniaron eso ¿sabe por qué se llama Gatorade verdad no porque esto lo inventaron en la universidad aquí de la Florida para los Gators y entonces era Gatorade como de Gatorade oh that's cool papi welcome to Florida Virata y Cali acaban de aprender algo nuevo hoy para que tú veas papi este podcast no es de hablar mierda la mamá también también enseñamos cosas ¿viste? bien interesante educativo seguro que sí estamos rebatados que porquería pero cuál es más preocupante de todo eso los cuatro pues no sé no sé pero bueno gente no coman esas porquerías viste vayan a ver a vaquita vegana mira este que está aquí vaquita vegana ustedes saben quién es vaquita vegana porque ustedes son boricua los que están ahí en los uy papi pura tinta tatú saludo mi hermano ahí está Sacha también clienta si siguen comiendo siguen mírate no mírate Sacha tú te ganaste la otra vez un certificado este no me ha dicho nada para coordinar oye nadie me dijo si ganeo o no dímelo foforazo perdona perdona que estoy mirando el chat mala mía mala mía dímelo dímelo yo esperaba estamos aquí hablando uy odi papi ahí está black de black barber ese odi papi que trabaja conmigo allá perdona pirata que te interrumpí dígame que es lo que tú estabas diciendo es que yo no sé quién ganó ayer la semana pasada no papi pero ganaste tú eso teníamos que esto lo estábamos dejando para más ahorita allá mismo allá mismo tranquilo vamos a terminar con esto aquí cuánto tiempo llevamos por ahí producción tienen el tiempo allá vamos 38 minutos 38 vamos a ir cortando esto ya vamos a enseñar esta acabando con esta mierda mira este juguete dice que este juguete data de una antigüedad que data del periodo calcolítico del 3000 al 5500 antes de cristo se encuentra recibiendo en el museo de Mardín de Turquía y ya contaba con ruedas es como un carrito mano como mira un carrito con ruedas tiene un palito pasado por el medio yo sé que es eso yo vi la película The Flintstones welcome to Flintstones la 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 parece un carrito parece un carrito de los Flintstones papi no 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 me cabe duda no me cabe duda parece un carrito de los Flintstones pero este lo que a mí de esto me hace raro es que wow esto es de 5500 años antes de cristo y como son tal cabrón esto es esto es antes de Daniel esto es después de Daniel vamos a hacer un programa próximamente de eso nada más vamos a como que a buscar los timelines de todas esas cosas a ver ya yo tengo algo porque siempre me he preguntado eso que fue que es más atrás porque pues hay evidencia de que los Cabernícolas existieron nadie los puede negar nadie puede decir que no que fue de primero los Cabernícolas o Adán y Eva bueno pues en la Biblia dice Adán y Eva de verdad eso dice en la Biblia pero pues hay muchas cosas que en la Biblia pues están cuestionables viste muchas cosas cuestionables en la Biblia el que me conoce a mí sabe que yo he incursionado en cristianismo y creo en Dios viste creo en Dios a mi forma pero creo en Dios pero quisiera saber como que que vino primero o sea pongan esto gracias por oír eso pongan esto en orden viste gracias por oír eso pongan esto en orden I love you yo también yo también no vayas a llorar aquí por favor bueno hay que llorar si llora eso da reino voy a llorar la pirata va a llorar dice eso da reino mira pirata este estás viendo estás viendo series y cosas mira esta serie la has visto yo vi esta serie y a mí me identifico por muchas cosas viste has visto esta serie yo nunca Dear Reindeer Baby Reindeer no nunca la he visto Bebé Reno Bebé Reno para los que no sabemos otros idiomas así como como dijo Patricia que somos Patricia Corsino Dios bruto bro hay en Patricia Corsino de la casa de los famosos tú no ves eso pirata oh si 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 como va a ser que tú no ves eso un tipo que apoya tanto tú sabes quién es Maripilli no no yo ni tú no sabes quién es María del Pilar no mami no me ponía viendo este show así si eso es de ahora mismo se está pasando no de verdad yo no lo he visto no lo he visto de verdad no lo he visto ok ok nada Patricia Corsino nos dijo que nosotros no sabemos mira para que tú sepas nosotros sabemos que Dulce es golosinas y se dice golosina y sabemos que Chorrera es tobogán y alberca por Dios este imbécil la tipa me la marca somos Maripilli papi Team Maripilli la gente que está en el chat tiene que votar por Maripilli Team Maripilli somos Team Maripilli carajo Patricia oh Patricia pero en esta serie está bien gufiada mano esto pasa en la vida real aparentemente de verdad pues sí pues mira esta es la real y esta es la de la película y este es el real y este es de la película los actores se parecen bastante se parecen bien cabrones la gordita de de la película la pusieron un poquito más gordita de como lo que era en la vida real no era tan gordita pero el pana fue cariñoso con la gordita la gordita se enamoró de él pero él también como que no voy a dar spoiler no voy a dar spoiler véanla está bien cabrona se trata de una una persona obsesiva se obsesiona con el pana viste hasta la última pero entiendo que el pana le abrió cabida le abrió paso a que la gordita se enamorara de él pues es una mujer bien elegante no pues nada que ver estaba todo bien lo que pasa que era crazy demente viste véanla véanla baby ranger bebé reno vayan y veanla está buena está buena vamos a recomendarle cositas así vean esa serie está bien heavy no no los va a defraudar oh shit yo la vi completa papi de una sentada senté y me hundí por ahí para abajo ya 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 no estamos yendo para el carajo pero vamos a poner unos chistecitos aquí yo no me acuerdo que era este pero ya vamos ah papi este tipo tiene el trabajo el trabajo más cabrón viste no es más cabrón pero su trabajo su trabajo no 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 sé no es un Mr. B no sé quién es es un tipo que te monta en las machinas pero chequeate lo que te hace ready all right all right hold on it's showing red on your seatbelt so I gotta come check it say hi to all my tiktok fans ¡Hola! ¡Hola chicas! Tuve la cosa major, me olvidé las cortes y las cortes, tengo que ir a la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! C***, esta una c***o, ¿viste? Tienes que tener seguidores con cojones millones. ¡Hasta la otra! Dime que había traído los videos bien largos. ¡Hasta la otra! ¡Este tiene un montón de viewers! tiene que estar haciendo trabajo tiene unos views bien cabrón hermano que cabrón viste lo que le hizo a eso como que no sé cómo se llama no conseguí el nombre lo encontré que alguien lo posteó por ahí por el facebook y hermano el marketing el marketing se está yendo a otro nivel y este tipo de marketing me gusta hay par de gente haciendo videitos como estos checate aquí checate 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 pum ah 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 para que la cara si porque hacen como la secuencia de 5k down payment se calla alguien al piso y pum si a puta el tiro como pueden ser ah y uno un gorila y uno un gorila y uno un gorila y uno un gorila a ver y uno un gorila si ah ah es y uno un gorila ya ya ah Pero estás heavy, estás heavy sin marketing, ¿viste? He visto gente que viene en una motora, se cae el tipo en la motora y entonces el otro sale como que cogiendo así, como que... Y les queda, les queda... Ándame a ver ese video, loco. Les queda, les queda, está bueno, está bueno. Este... Yo creo que ya no... ¿Vamos a hablar de la casa de los famosos? Seguro que sí, vamos a tirarle todo. Antes de empezar a hablar de la casa de los famosos, tenemos aquí la opinión de este pana que yo jamás pensé que yo iba a estar de acuerdo con este cabrón. Porque en verdad este tipo yo como que no lo soporto mucho y es la primera vez que estoy de acuerdo en algo con este pendejo. Chécate esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Antes de hablar de la casa de los famosos. ¡Vamos! Gente, la casa de los famosos no sirve. O sea, yo entiendo... No hay nada más y... O sea, no hay una cosa más irrelevante, tóxica y estúpida. Yo pienso que cada vez que usted termina de ver un capítulo, usted es más bruto. Pues no, pues ya que este... Este pana, Playmaker, no nos va a dejar hablar de la casa de los famosos porque son borbeos más brutos. Vamos a acabar esta mierda de aquí. Si ustedes llegaron hasta aquí, son unos caballos, hermano. Los quiero con cojones. ¡Tolos divorciados! Este... Es un bahí... Como cuando empezamos. Lo mismo cuando empezamos. ¡Pam, pam! Pero no, para irnos. ¡Pam! Gente, gracias a los que están ahí. Saludos, Viru. ¡Uy! Rubén, papi, saludos. ¡Mocala! Ay, la gente que estuvieron ahí en el chat. Ay, no sé. ¿Cómo apagamos esto? ¡Mmm! ¡Legalize! ¡No sé cómo apagar esto, pero gente, nos fuimos! ¡Arriba en la línea! ¡Ay, ay, ay! ¡Pam, pal, carajo! ¡Muy bien! ¡Envidio! ¡Pam, me he trabado, caballo! ¡Legalize! ¡Papi, qué fácil! ¡Suscribete, campanita, todas las vueltas, no se olviden! ¡Ay, ay, ay! ¡Hachamala mía, la verdad! ¡No hay que practicar más! ¡Siguielo, papi, poco a poco! ¡No está, Pule! ¡Tú estás prendiendo, bro! No, pero hay unas cosas que yo hubiese tirado unos parteros. ¡Es ok! ¡Lo hiciste bien! ¡Para primera vez!